Hola, hoy vamos a montar el pedazón en el hotel Así que acompáñame con nosotros un poco más de las instalaciones del hotel ¡Vamos! A parte del gimnasio tienen todas las instalaciones, el baño está totalmente equipado Acá vienen las casillas, las toallas Acá Shaw, tiene su baño totalmente equipado para meterse en una ducha Tienen también su sala de masajes Con una tremenda vista ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!